Aitana, Aitana, la foto Aitana 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 Ay, no me han robado Mi castillo No No Hola Chinita No Ten una bola de pelota Pues duerme, va, ¿quién te va a ver? No Pues va a ser, ¿quién te va a ver? Hey, tú duerme, que no hiciera eso Ni los perros Que ni los perros te van a ver Aitana Y la cola de... Póngase mascarilla La cola del, ¿cómo se llama? Póngase mascarilla Me mojó todo ¿Tú qué haces, señorita Karen? Yo también te voy a echar Malbóndigas Hasta que no me eches Vamos a la Aitana Vamos a la Aitana Déjale una pizza Vamos a echar mascarilla facial De lado Amasa la Aitana Dele a Aitana que la amase Mira, se está echando el ojo Ay, ahí está la ropa Eso ya me estuvo ¿Qué es que no le gustan las cochinadas? Échenla, ya Échenla A ustedes, échenla en la nariz Abrimele el platito A Aitana A Aitana A Aitana Enjarela 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 Olé Echa la Aitana en la cara No, no llores Ustedes ponte ya Hagan un queso Hagan pan, ándale Tú, Karela, hace una pizza Ay, ya sé cómo se hace Se hace Y tú, ¿qué estás haciendo? Ey, señorita Ustedes, ¿qué están haciendo? Sentir Jijijijijijij Ándale, ponte ahí, chinita Pipipip Pipipip ¿Qué es eso? Es dvoldo Aigan, pues, los tamales Jajajajaj Oón tamales Te voy a hacer una tostada Sí Y te la vas a comer, de verdad Sí Así eran felices antes los guaches Ándale, déjame Échale un tope de lodo Ay, Tana No le gustó Ay, Tana Ay, Tana Ya va a estar tu tostada A ella no le gusta el lodo, dice Ella es princesa Lávate la cara, Tana Lávate la cara No, no está haciendo bien Aquí están tus guapas Dale a ver Cocínala Cocínala Yo la quiero cocinada Voy a llegar a echar tu baño Hagan adobe 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 Yo voy a ser un muñeco de nieve Un muñeco de tierra Ay, lo manché Aquí está tu ciruela Los postre Se lo coma, Tana No, man, ya me asustíe la pierna, man Y ya sí Chau